¿Qué me dirían si me fuera yo de aquí? Y deberían juguetear con el amor ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado Te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado Te mirara indiferente por hacer sufrir así? Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo Dejaría un gran amor? Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Si en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Si en mil caminos te llevaré Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado Dejaría un gran amor? ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado Dejaría un gran amor? Lejos, lejos, lejos de ti Lejos, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Si en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Si en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Si en mil caminos te llevaré Gracias.